Yo voy a ocupar este stencil con una cinta azul. Este es un stencil creado por el maestro Ricardo Guerra para Estudio Miguel Rincón. Así es que si ustedes quieren adquirir este stencil que es maravilloso, vean. Aquí puedo ir agregando círculo, la otra mitad, hago otra cuarta parte, otra cuarta parte, otra cuarta parte y me va a dar un círculo y va a ser una mandala. A mí me gusta este estilo, me gusta este concepto que creó el maestro Ricardo Guerra para facilitar más los proyectos. Y aquí voy a trabajar con un color amarillo. Puede ser un amarillo de cadmio. Y voy a trabajar con un poco de rojo óxido. Yo espero que ahí ustedes lo estén viendo bien. El stencil, porque creo que no está bien cuadrado. Ahí está. Ahora, con un pincel de cerda natural le van a decir por qué no lo hizo, por qué no lavó su pincel. Bueno, no lo lavé, no porque no haya querido, sino porque el hecho de que yo acabo de trabajar antes de entrar con ustedes, hice ya el avance para dejar secar este. Aquí voy a cargar con un poco de color amarillo. Recuerden que hay dos maneras de aplicar el color. Lo puedo hacer golpeado para que quede totalmente amarillo. Pero como yo lo quiero desgastado, voy a trabajar en círculo. Voy a trabajar en círculo todo. Estoy aplicando el color amarillo con un pincel de cerda natural. Es importante que ustedes siempre descarguen. ¿Por qué descargo siempre? ¿Por qué retiro un poco el exceso de color? Porque no quiero que se filtre por abajo del stencil y se vaya a deformar mi diseño. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es trabajar... ¿Sí? Yo estoy trabajando pincel seco o semiseco y siempre de manera circular. Vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren muy amarillo, muy, muy, muy amarillo, entonces si pueden golpear y aquí ya les va a cubrir un poco más. Yo lo quiero desgastado. Yo no lo quiero ver como si fuera nuevo, nuevo, nuevo. A ver, aquí. Vamos a jalar esto para acá para que ustedes lo alcancen a apreciar. Cómo estoy haciendo el final. Lo que me faltó más amarillo, no importa. Ahorita le metemos más color amarillo. Pero con este es más que suficiente. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a levantar su pieza y vean cómo se ve. Aquí únicamente tengo color amarillo. Lo voy a dejar caer. Lo coloco. Y voy a trabajar el stencil, pero lo voy a mover un poquito. Muy, muy poquito. Lo voy a mover. Levanto aquí. Y lo empujo un poco hacia mano izquierda. Hacia mi mano izquierda. Lo voy a mover un poquito. Lo voy a desfasar. Aquí. Ustedes se dan cuenta. Ahí se ve el amarillo limón y se ve el amarillo. Ok. Ahora voy a cargar mi pincel con un poco de rojo óxido y voy a repetir lo mismo que hice anteriormente. Nada más es muy poquito para que ese color amarillo que puse me haga sombra en mi diseño. Aquí el color principal va a ser el color rojo óxido que me contrasta perfectamente con el color amarillo, amarillo limón. Recuerden que estos esténciles ustedes los consiguen en la página de mi compañero Ricardo Guerra. Artista plástico se van a la sección de fotografías y después ya les abre los álbumes. Y ahí ustedes se van al que dice esténciles. Le dan click en cada una de las imágenes de los esténciles. Les aparece la medida y les aparece el precio. Recuerden que muchos nos apoyan adquiriendo nuestros productos. Ok, aquí fíjense bien y vean cómo se ven las dos tonalidades. Ahí se ve el amarillo y se ve el color rojo óxido. se ve increíble a mí me gusta. Ahora voy a voltear mi diseño voy a voltearlo y aquí únicamente usando el rojo óxido voy a poner un poco de color usando rojo óxido nada más y voy a poner muy poco color. muy muy poco color prácticamente ya lo que me quedó en el pincel sí es muy muy sencillo muy fácil divertido y los niños pueden trabajar con los esténciles pueden decorar sus libretas también tenemos para que las libretas en MDF por si viven ustedes en territorio nacional y les interesan las libretas adelante ustedes pueden preguntar pueden pedir informes en la página de mi compañero Ricardo Guerra artista plástico y él les va a dar respuesta aquí ya lo tengo deslavado muy 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 desgastado y aquí voy a dejar secar mi pieza de mi de mi de mi de mi ¡Gracias! ¡Gracias!